Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Continúa la espera emocionante por el nuevo proyecto de Fox Televisión, la serie Gulsemal. También se anunció el elenco de la serie Gulsemal, que reunió a Murat Unalms y Belizezen. Ali Baik se sienta en la silla de director de la serie escrita por Eda Tescan. Gulsemal hizo una tormentosa entrada a las pantallas. Murat Unalms, uno de los actores de la serie Gulsemal, está frecuentemente en la agenda de la revista tanto con su carrera como actor como con su vida privada. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Las campanas de peligro comenzaron a sonar para Murat Unalms, quien llegó a la agenda con su nueva serie. Como recordarán, hubo momentos tensos durante el rodaje de la serie de televisión Virsa Manlar Sukurova en el pueblo de Karametli el 24 de abril. Hubo una discusión entre Keremalsk, el personaje de Fekeli, y Murat Unalms, el personaje de Demir Yaman. Unalms, quien dio instrucciones a su abogado en la discusión que se interrumpió en el set, se quejó de su coprotagonista, Altsk, quien lo llamó el hijo de un pepino. Keremalsk, quien había insultado a Murat Unalms en los últimos días, ha sido castigado. La decisión fue anunciada en la demanda presentada por el actor Murat Unalms por supuestamente insultar a su colega Keremalsk en el set de la serie de televisión Virsa Manlar Sukurova. Hubo una discusión en el plató entre Keremalsk, el Fekeli de la serie Virsa Manlar Sukurova, y Murat Unalms, el Demir Yaman. Unalms presentó una denuncia penal contra Altsk, alegando que fue insultado. Según la noticia en Snob Magazine, el famoso actor Murat Unalms ganó la demanda por difamación que presentó contra su colega Keremalsk. Murat Unalms, en el set de Virsa Manlar Sukurova, en el que interpretó el papel principal, lo insultó Keremalsk, quien actuó en la misma serie. Presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Adán a través de su abogado Bulut Cancran. En la demanda presentada después de que se aceptó la acusación, las declaraciones de los testigos confirmaron que insultó a Murat Unalms sobre Keremalsk. Como resultado de la demanda presentada por el exitoso jugador en 2021, Altsk, la forma en que se cometió el delito, la importancia y el valor del objeto del delito. Fue condenado a una multa judicial de conformidad con el artículo 125.1 del Código Penal Turco, teniendo en cuenta la gravedad de la intención y el propósito del acusado. Hubo momentos tensos durante el rodaje de la serie de televisión Virsa Manlar Sukurov en el pueblo de Karametli el 24 de abril. Hubo una discusión entre Keremalsk, el personaje de Fekeli, y Murat Unalms, el personaje de Demir Yaman. Unalms, quien dio instrucciones a su abogado en la discusión que se interrumpió en el set, se quejó de su coprotagonista, Altsk, quien lo llamó el hijo de un pepino. Vayamos al tema de nuestra noticia principal. Podemos decir que este es un tema al que Murat Unalms debería prestar atención. Se alegó que el jugador, cuyo nombre aparecía frecuentemente en las noticias de peleas con los trabajadores del plató, recibió una advertencia de su manager al respecto. De hecho, se sabe que los productores y otros actores no prefieren trabajar con personas que causen problemas en el set. Se afirma que la actriz, que actualmente está trabajando en armonía con Meli Sezen, lo llama el entorno de set más cómodo con el que he trabajado. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.